El autismo es un espectro de trastornos del desarrollo que afectan el comportamiento. En el 75% de los casos, las causas son desconocidas. No hay datos oficiales, pero estudios indican que uno de cada 100, o bien una de cada 500 personas en Uruguay presentan autismo. Sergi Toroja tiene 7 años y hace 5 que fue diagnosticado. Caminaba en puntas de pies, aleteaba con las manos y no hablaba. Tras varios años de tratamiento con un equipo multidisciplinario de profesionales, la evolución es notoria, según su madre Hilda. Te ve y te saluda, si ve algo, algún gesto raro en tu cara, te pregunta, te pasa algo. Cosas que jamás pensábamos que iba a poder hacer. Hilda ha tenido problemas para insertar a su hijo en la educación formal. Ay, no, no es conveniente este colegio, para él no es conveniente esta escuela, es lo que te dicen, es muy difícil. Ella sueña con un mañana mejor. Que crezca, que sea feliz y bueno, que llegue a hacer lo que él quiera y pueda. Cristian López tiene 13 años y al ser bebé le detectaron autismo. Tenía una cierta comunicación y en ese momento cortó bruscamente y se empieza a meter como en su mundo. Daniel explicó que su sobrino iba a un centro especializado y que el contacto con otros era positivo. Él fue 6 años a un instituto y bueno, ahora hace un año que no lo aceptan más. Dice que no tienen el capacidad y el personal adecuado para seguir con ese tratamiento. El buscar otro centro no es tarea sencilla para Daniel. Nos dicen, bueno, que no hay lugar y como que vemos que no hay una sensibilidad para este tipo de casos. Daniel aseguró que existen momentos de complicidad, pero la tarea generalmente es dura. La comida es una comida especial. Por la forma de pararse, los championes, por ejemplo, no le duran más de un mes. No controla Finter, entonces tiene que gastar mucho, un presupuesto alto en lo que son los pañales. Existen varias organizaciones vinculadas a este trastorno. Los interesados pueden escribir a federacionautismouruguay.com No, 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 no.